Han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonríe a mamá Yo canto para que el cielo sea azul Yo para que no me ensucien el mar Yo canto por los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo puedo escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que se vende el carmán Yo canto para que me dejen la flor Yo canto para que me dejen la flor Yo canto para que me dejen la flor Que canten los niños que dan la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y llenen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por ellos que no cantarán, porque han apagado su voz.